Hay que entretener, los chicos están sin salir hace más de 20, 25 días creo que están en casa. Es difícil entretener a un chico estar en casa todo el día. Entonces bueno, la dejo cocinar, cocineme como lo que hace. Estás culpando a tu gordura a tu hija. Sí, le he hecho la culpa básicamente a ella. Yo me peso todos los días, Beto, Edith, hay que pesarse todos los días. Cuando uno se da cuenta, me pesé 78.6. Estoy un kilo 300 arriba de hace una semana, pero tengo poca actividad física en esta cuarentena que pienso retomar. Pero hay que pesarse todos los días. Está loco, para mí está loco. No sé. Vos, Beto, no, vos estás más flaco que nunca. Sí, Beto, sí. Qué desgraciado. Una desgracia total. Sí, estoy trotando dentro de lo que puedo. Tengo la suerte de haber comprado una cintita para correr que cuando se podía comprar, por lo que vi ahora, es tan carísima. Y le doy también. Y yo en general un poco me cuido las comidas, pues, ¿viste? Pero la verdad que tampoco hay que hacerse mala sangre, ¿viste? En todo el mundo. Mira, el otro día deben haber visto al alcalde, es el alcalde de Delia, es una región de Sicilia, cagando a pedo, ¿viste? A la gente. Y el Tano decía, sin mamá nunca. La última vez que corrieron fueron de campamento en italiano, ¿no? Fueron en el campamento de la Primaria, ahora hacen todo corredor, decían. ¿Cuántas vueltas tiene que dar ese perro? El perro va a la puerta, hace y sube. ¿Cuántas vueltas manzana dan? ¿Sabes qué se pasa? Ah, divino el Tano. Pero retaba, ¿viste? A la gente. Escuchame. El otro tema ahora en la cuarentena es los vecinos, porque vos, encerrados, no es que, viste, podés. Bueno, no, me voy. El vecino, la vecina, ruidoso, ruidosa. Nosotros hicimos el otro día una encuestita entre oyentes en la radio, y más o menos había quedado el ranking de los más molestos, porque no te queda otra que escucharlo o escucharla todo el día. El baterista. Que además, los horarios del baterista, este que arranca a una y media de la mañana. El de la cumbia fuerte. El oyente de cumbia tiene que compartirlo, ¿viste? Como el que la lleva en el auto. No quiere, no es como el yacero que escucha música con su auricular. El de cumbia tiene que compartir con, si está en un edificio, por lo menos dos pisos para arriba y dos pisos para arriba. Te la volvio a dir. Miren, ¿sabés quién se apuntó en el ranking de los vecinos molestos en cuarentena? El o la que cocina coliflor. No es lindo el ola de coliflor. No. Digámoslo. No. Pero es sano, chicos. Después, los vecinos que tienen chicos, chicos que están todo el día peleándose. Ponerle chicos de 7 y 9 y 11, están todo el día peleándose. O ya, muchachos grandes que juegan en la play y gritan, gritan. Según si viste, atacaron a uno y lo mataron. ¡Má! ¡Má! Ay, se quedó ahí petrificado. Miren cómo creyó. Tanto gritan. Y finalmente, te saliendo. Ahí te saliendo. Sí, ahí estás saliendo. Ahí te recuperamos. Sí, te recuperamos. Bueno, no. Y después, como vecinos molestos, finalmente en nuestro ranking aparecieron. Mirá qué curiosidad. El vecino que cuando aplauden a los micos grita, ¡Viva Perón Carajo! ¡Viva Perón Carajo! Como que lo asumen como un aplauso peronista. Ese es un aplauso de todo el país. Bueno, vecino molesto. Si quieren, en el hashtag bendita cuarentena, también opina cuál es tu vecino o tu vecina molesta en esta cuarentena. Bueno, enumeramos rápidamente el primer informe. Ah, ¿podemos vender que hoy conocemos a la pareja de Ani Ventura? ¡Opa! ¡Ah, qué bonita! No sería para allá. Primición. Sí, primición. Creo que va a dar la cara, el flaco. Creo que va a dar la cara. Parece un actor italiano. ¡Ah! Sí, ahí está, mirá. Ahí apareciendo. Dios mío. Sabemos que va a mostrar la casa o parte de lo que es su ámbito. La duda es si nos va a mostrar al galán con quien comparte... La cuarentena. Noche sí, noche no, digamos, pero con quien comparte el corazón. Yo quisiera que esté el flaco. Parece que va a estar, parece que va a dar la cara. Escuchame, les vendo. Bueno, ¿qué tengo? Sí, vamos. Sí, sería, la verdad que sería, sería, sería una premisa. Bueno, Mauro, se está haciendo... Ah, escúchame una cosa. Sí. Este, se conocieron por ahí algunos alcances de lo que sería la siguiente fase de cuarentena. Y aparentemente, vamos a ver si se confirma, una de las cosas que se podrían relajar un poco es que permite algún tipo de actividad física al exterior. Sí, sí, a correr. No, jugar un partido de fútbol. Pero me parece, ¿no? Sí. Está bueno, hablando del encierro y demás. Sí. Sí, está bueno, sería genial eso. Claro. Por supuesto que, bueno, lo tiene que confirmar. Algunas actividades laborales van a sumar, siempre evitando cualquier tipo de aglomeración o que se junten 30 personas, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar los anuncios oficiales. Bueno, basta. Acá tenemos. Mauro Zeta haciendo una representación de unos en un boliche rompiendo cuarentena. Una madre sorprendiendo en un móvil a su hijo con coronavirus en Alemania. Silvina Luna contando que no se compra cosas que la tienten para no engordar, por lo que hablábamos antes. Saquemos algo de Alberto de ayer, dicen los editores del TN con Morales Solá. Al principio no le ande al audio y Morales Solá se recalienta y manda al corte. Gisela Barretta hablando de volver a Dios para sacar esta plaga. Él rompió la cuarentena para pintar el logo de Huracán. Ahí que es un mono del pibe. Y Gimela Barón filosofando en historia de Instagram, entre otras cosas. Vamos a verlo, si quieres. Y, Doña, ¿qué cuenta? No me diga que está aburrida de tanto cuarentena. Pero, por favor, con la cantidad de medias, calzones y bombachas que todos tenemos por ordenar por color en el placar. Aparte está clarísimo que lo que más nos conviene a todos es quedarnos bien guardaditos en casa y no andar haciendo ganzadas por ahí afuera. Porque Morfando pisa y tirada en un sillón, aunque usted no me lo crea, Doña, puede estar salvando el mundo. Bueno, acá me ven trabajando. Yo soy personal esencial. Trabajo en un canal en los medios. Tenemos que informar a la gente. Ustedes se quedan en sus casas tomando café con familia. Yo también tengo café acá. Miren. Es muy rico. Yo lo tomo siempre. Yo no sé de qué está él. Luz, cámara, acción. ¿Cómo piensa que vamos a salir de esa cuarentena? ¿Saldremos o la va a prorrogar? Señor, puede pasar, por favor. ¡Ah! ¿Me está escuchando, presidente? Eh, no. ¿Me está escuchando, presidente? Ángel, no está saliendo nadie. ¿Tenés su permita en el micrófono? ¿Se puede entrar en el micrófonista, por favor, chicos? Eh... Eh... Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¡Ay! ¡Ay! Va a haber un crimen ahí, este... Parece mentira, pero en medio de la cuarentena, la policía tuvo que clausurar un boliche de misiones. Estaban haciendo una fiesta. Hoy es un día de fiesta. Llévate por esta. La policía llega por un llamado al 9-11, donde dicen los vecinos de este boliche, Casanova. Alto guiso. Se escuchaba... Ah, era música. Pará, pará, pará. Que sale muy bien. Sale re lindo. Ya tenemos la burro. Ya tenemos la burro. Ya tenemos la burro. Bueno. No, te piden, anda bien del bocho. Pero, ¿qué es que te pide? ¡Es que te pide! ¡Es muy raro! ¡Toda la noche a hacer esto! ¡Toda la noche a hacer esto! Otra vez no te sale. ¡Po, po, pe! ¡Po, po, pe! ¡A la boca! ¡Para siempre y por siempre te amo! Llega la cana. Araca la cana. ¡Qué viejo es, ¿no? Estaba bajo el efecto de estupefaciencia. Llega la cana y dice, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Para qué abrieron? Escuchen, escuchen. Está en cuarentena villente. Está en cuarentena villente. Ah, bueno, ya está. Y los tipos dicen... Ahora vení por el camino normal. Ahora vení por el camino normal. Me se ve, me se ve. Me se ve, me se ve. ¡Po, po, pe! Bueno, está en cuarentena villente. ¡Ay, va! ¡Ay, pete! ¡Genio! Yo creo que nosotros vamos a tener una caída en la actividad económica, claramente. Porque, de hecho, tenemos la economía muy frenada. Ahora, vamos a salvar muchas vidas. ¡Seis mil setecientos ochenta y uno! ¡Tres pa' bajo! ¡Uno, dos, tres pa' bajo! ¡Uno pa' bajo! ¡Dos pa' bajo! Bueno, rompió la cuarentena por una razón insólita. ¡Churros bien rellenitos! Pintar una pared... El escudo de Huracán. ¡Qué pelotudo! Salí a echar las pelotas 10 minutos. Acá vieron los cuervos el otro día y me pelé con ellos. ¡Ay, Dios! Eran los cuervos. Pasé con para cerveza y digo, lo voy a fastidiar un poco. Totalmente son cuervos para que le das a la crema. Es el país que tenemos. A ver, si yo lo veo en televisión, pues se trae el chiquito. Y sí. El mercado está descomprimido, ya no hay faltante, es al revés. Casi, casi hay sobrante porque lograron que la gente en la verdulería, antes de preguntar qué puedo comprar, putea al verdulero. Un disparate. Hay muchos locos que están afuera. Bien, nos volvamos a conectar con Agustina, una argentina que vive en Alemania. Fíjate esto. Agustina, vos recién mencionaste a tu familia. ¿Está en Tucumán tu familia, verdad? Sí, bueno, tengo en Tucumán, en Santiago, en Jujuy. ¿Y tu mamá o no está? Mi mamá está en Tucumán. Está en Tucumán. Hola, Nancy, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Me imagino que debe haber sido muy difícil, mientras vemos un poquitito. Ay, bueno, sí, ya. Hay cosas que te quedan al alma. ¿Qué pasó entre Zipolitakis y Luli Lopi? Una guerra tuitera, Ari, inesperada. No la puedo vivir. Tweet de Luciana Salazar. Bueno, ahora que el barbijo es obligatorio, un buen trabajo para hacer en estos momentos de cuarentena es hacerlos bien duraderos y originales. Me encantó, me enloquecé. Respuesta de Vicky Zipolitakis. Yo era una pelotuda, como vos, pero con la salud no. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver a su familia. Y vos poniendo háganse barbijos de Louis Vuitton. Muy desubicada. Que sean económicos, protejan y abunden. Juntos podemos combatirlo. La gente normal piensa y luego actúa. Yo actúo, la cago, la recontra cago y luego pienso. Maravilloso. Lo que yo quise decir, me contaba Lulia anoche. Dale, ponelo, pelotudo. Es que en este momento en el cual la escasez económica nos abruma a todos, bueno, tal vez el hecho de que la Organización Mundial de la Salud nos esté exhortando a utilizar el barbijo le sirva a algunas marcas, desde las más importantes como Louis Vuitton, como Louis Vuitton, Louis Vuitton, las medianas o las chicas, a diseñar diferentes barbijos y en algún punto poder reactivar la economía. ¡Ay, te dejo, eh! ¿Qué hace Fátima Flores con su marido en cuarentena? Cuénteme. Leche, mucha leche. Tenemos que tener una vida activa, sexo, eh, perdón, activa, sexo, eh, perdón, espiritualmente. Gloria al Señor Jesucristo. Que Dios les re-bendiga. Chicos, ¿saben dónde estoy? ¿Dónde? Al Moyano. En el freezer, porque se calentó el teléfono. ¡No! Me importa tres carajos. Sigamos poniéndole garra a este bizarro tiempo de esparcimiento forzado y aprendemos de nuestra querida farándula que está con todas las pilas, con tantas camaritas encendidas. Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de make-up. ¡Ay, qué bueno, eh! Yo tengo un invitado muy especial que va a ser mi modelo. Así que bienvenido, Fabián Cubeló. ¡Uy, justo este otra vez! ¡Hola, hola, galería! ¡Hola, pañadito! Siempre está bueno hidratar. A la hora de la base queda mucho más lindo. Entonces ponemos la crema. ¡Mereviga! ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? Bueno, seguimos. ¡Hola, palos! 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 ¡Maisa Pibolera cerrando el informe de la cuarentena! Todo lo que dejó... Todo lo que, digamos, los editores de Bendita encontraron como interesante en esta cuarentena. Y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Me encanta el Ducó, me encanta Parque Patricio, pero está mal, esto que voy a decir no está en contra de los hinchas de Huracán. Está mal pintar con aerosol la pared de los vecinos, incluso cuando no hay pandemia, o sea, doble, ¿no? Bueno, también, pero él quiso reten... Tenía que ser de Huracán, perdón, yo soy de San Lorenzo, pero tenía que ser de Huracán. No, perdón, espiola la gente de Huracán. Ese no. Ese no, ese no. Esto en Tucumán no pasa. ¿Por qué? Y la gente primero duerme la siesta. Claro. Y cuando uno duerme la siesta, si pinta un escudo de San Martín de Tucumán, ¿de San Martín? Va preso, pero de los décanos. Ah, cada uno defiende su padre. A mí me llamó la atención ahora la Vicky Zipolitakis haciéndose la profunda y criticando por frívola a Luli Salazar. Sí. Cuando Vicky Zipolitakis nos ha enrostrado ese departamento lujoso donde vive, que lo alquila a 230 mil pesos mensuales, cuando le pide al marido por mes 10 mil dólares para vivir, y ahora se hace la popular. No, es increíble. Ella fue la misma que fue con un tapado de piel el día que ocurrió un atentado en la ciudad de Nueva York y estaba ahí en el medio del atentado cuando había gente que había muerto, había argentinos que habían muerto y ya estaba ahí en el tapado de piel mostrando que estaba en la casa de Nueva York. La misma también critica. Dos cosas. Ahí tuvimos un breve en el informe la expresión del inconsciente, la religiosa que se le escapa, reúnanse sexualmente. El inconsciente, el lapsus es cuando el inconsciente se expresa. Cuando la represión del consciente, dice esto no debo decirlo, pero el inconsciente logra filtrarse y lo escapa. Se llama lapsus o acto fallido, porque la censura no lo logra. Y lo segundo es, nadie tiene la vida comprada. Yo no tengo planeado morirme mañana ni pasado, pero quiero pedir un favor a los que me conocen, si el día que yo me muera yo quiero a los negros de gana en mi funeral. Ay, qué bueno. Quiero mi funeral con los negros de gana. Pero dos lucas, ve. Sí, dos mil dólares. Yo te diría que te lo debo. No sé si alguno se ha impuesto a poner. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. Dos mil dólares para que venga el dinero a llevarte. Sí va a estar muerto, qué importa. Son dos mil dólares menos para mis hijas. Ah, pero dejo a ser a tus hijas, miserable. Por favor. Bueno, ahí lo tenemos a Beto en casa. Casi, casi estamos llegando a las nueve de la noche. A las nueve de la noche nosotros nos sumamos a estos aplausos que hace toda la Argentina para agradecerle de alguna manera a todas las personas que están trabajando, que son de distintos sectores fundamentales para que Argentina no se detenga. Sí, aplaudimos a los que nos cuidan. Con este spot, mirá.